¿Qué puede decir uno, mujer? Es un debate que está empezando, mejor dicho, está continuando. Este debate tiene décadas ya. ¿Cómo sigue la historia en los Estados Unidos? El tema central es lo que se hagan. ¿Van o no van a evitar un fraude electoral que termine de embochichar a Estados Unidos? Ojo, porque lo que puede ocurrir es que si vuelven a repetir un fraude, se arme la de San Quintín. Aunque, ¿qué puede pasar en unas elecciones parlamentarias? Dejarán todo para la expectativa, para las presidenciales. Pero pueden imponerse mediante un fraude electoral una presidencia otra vez del tipo Biden, con la quemada o cosas así por el estilo. O sea, ¿a qué estaríamos expuestos? Que estalle los Estados Unidos. Eso no es cualquier cosa. Eso puede pasar en un país africano, en un país latinoamericano, que pongan ahí un fraude. Pero, ¿de verdad la sociedad líder, la de mayores recursos, la de mayores sedimentación de segmentos cultos, etcétera, del mundo, de grandes plataformas, ¿va a tolerarse un segundo fraude presidencial? Porque la opinión opuesta sería, no, es que no hubo, no hubo fraude. Ah, bueno, ahí sí es verdad que ya yo no entiendo más nada. Pero, si hubo fraude con Biden, ¿qué aspiran? ¿A hacer otro fraude ahora? Y, por supuesto, contra el mismo Trump. No sé, me da la impresión de que aquí también, pese a que los Estados Unidos sean todo lo que podamos decir de suma de todas las ventajas del planeta, Estados Unidos también es explotable, es, ¿cómo se llama?, pueden ocurrir también aquí factores de descomposición tal que lleven a un estallido. Ya lo hubo hace un siglo y medio y puede volver a haber otro estallido. Hay tendencias centrífugas que se están acumulando en zonas como Texas, por ejemplo. Que sea Texas sometida al chantaje de la inmigración ilegal, por ejemplo, masiva, eso puede tener consecuencias enormes. Y las ciudades mismas, bajar un poco la presión con los estímulos, los izquierdistas estos de financiados por solo, echar Biden en las calles, etcétera, y hacer ingobernables las ciudades. Han estado cayendo gobernadores demócratas de esas ciudades. Significa que el camino es más bien el opuesto, que hay cierta búsqueda de cierta racionalidad y de reforzamiento del Estado. Pero si vuelven a ponerse loco de que esto solo puede tener una vía hacia la administración demócata disolvente, esto puede estallar como Estado y Estados Unidos ser parte del decorado mundial de estallidos y fenómenos de distorsiones de todas clases que se acumulan hasta llevar a perspectivas bélicas internas, incluso intestinas o externas también.